Continuamos con más información y mire, a reacomodar las fichitas, sobre todo el PRI y el PAN. Algunos son muy fichitas, pero bueno, son fichitas políticas a las que me refiero, porque este tema de la equidad de género, bueno, les replanteó el escenario. El resolutivo del INE obliga al PRI a designar una mujer en Tijuana o en Ensenada, como candidata para la alcaldía, pero el diputado y aspirante a candidato por Tijuana, René Mendíbal, afirmó que el partido estaría optando por Ensenada. Bueno, le correspondería ya a la dirigencia dar respuesta a esa pregunta. No tengo yo antecedentes, registro de si lo estén o no valorando. Yo creo que el PRI, como siempre lo ha acreditado, ha sido respetuoso de las instituciones y de los acuerdos, y no tengo duda que se cumplirá a cabalidad. Si se impugna por alguna fuerza política o el propio PRI, bueno, también seremos respetuosos de la misma resolución que sobre el caso se determine. Hay que entender que es un acuerdo, un criterio, un lineamiento que establece el Consejo del Instituto Nacional Electoral. No es una disposición legal ni es jurisprudencia lo que pudiera haber. En consecuencia, es la posibilidad de algún recurso que presente cualquier partido político. Sin embargo, en los consejos electorales del PRI, Nancy Sánchez Arredondo para que sea la candidata mujer por Mexicali, y en caso de no aceptar, entregar la paridad de género a Ensenada. Por parte del PAN, el partido estaría obligado a entregar Mexicali a una candidata mujer por la alcaldía, resonando a la diputada federal Gina Cruz Blackech, y colocando en riesgo toda la campaña que ha realizado el diputado Gustavo Sánchez Vázquez, quien quedaría fuera de la competencia. Estamos nosotros estudiándolo, estamos viéndolo, no está determinado eso. Habrá que recordar que en Baja California Acción Nacional tiene dos municipios ganadores, como Rosarito y Mexicali, en ese sentido. Entonces, es toda una especie de acomodo matemático de esas disposiciones. Habrá que revisarlas. ¿Se refiere a la elección ganadora o perdedora? ¿No se refiere a cuál año se está hablando? ¿En qué año se refiere? Este, está confuso. De hecho, ayer mismo que el presidente local, Javier Garibay, alaba también una rueda de prensa, él mismo establecía que no era clara esa fórmula que se estaba estableciendo. Entonces, el partido lo está revisando. Es susceptible también de impugnarse en un momento dado. Cabe destacar que entre los alineamientos del INE, que pueden ser apelables, se estima que en Baja California deben ser tres mujeres por las candidaturas a las alcaldías y dos hombres. Además, que se debe de entregar los municipios donde existía previo registro de triunfo de los partidos y mayor porcentaje de votantes y militantes en la paridad de género. En contacto informan Luis Flores y Gerson Martínez.